Disyuntiva presenta Amortiguar los efectos del nerviosismo interno y externo Ante un escenario de lo que pareciera ser una inminente recesión mundial La medida busca que se incremente el circulante Se baje el costo del dinero, como se dice, del crédito Para la inversión productiva e incentivar así la actividad económica Pues más allá de sólo tocar madera ante un inminente cierre de año complicado El Banco de México no sólo toca madera, sino que toma medidas La Coparmex ha calificado esta decisión de Banxico como afortunada y oportuna Le decíamos, no se esperaba que hubiera un cambio ahí en la tasa de referencia Que estaba en 8.25 y queda hoy en 8% Mientras tanto, el presidente López Obrador dice hoy por la mañana Que esta decisión del Banco de México indica que la economía va bien ¿Qué le digo? Qué bueno que el Banco de México sigue gozando de autonomía En la conducción de la política económica y monetaria de este país Es garante de estabilidad Cuando menos hay todavía un enclave De dónde agarrarse en estos tiempos difíciles ¿No lo cree? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!